Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un minuto para que hagas una receta. Vamos a ver qué tan buenos chefs son los dos, porque una es chef y la otra es chef. Y tienen que hacer una receta en un minuto. Ahora, vamos, chef. Vamos, muñeco. A ver si le sale bien yo mientras me voy a salir de cena, porque voy a ir al otro lado del estudio y ahorita vengo. Bueno, muy bien. A ver, mayonesa, por favor, mi chef. Mi muñeco, muchas gracias. Está cortando unas ramitas de muñeco. Qué emoción, ¿por qué no hay más aniversarios de esos para cocinar juntos? Va a haber más, fíjate. Vamos por el segundo, pero vamos a llegar hasta el décimo. Y luego volvemos a empezar. Cremita. Este me imagino que es. A ver, ¿qué es, muñeco? Es vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Un saludo a todas las suegras. Siempre lo he dicho. Menos la muñeca ni margarita. ¿Cómo que hay todas las suegras? ¿Qué pasó? Es brandy. Es brandy. No, no, bueno. Esto es dos, chef. ¿Y semillas al carabea? Por eso no salen las recetas, vean. No digan eso enfrente de lo que más es el neldo. Un poquito de neldo van a poner. Ah, no. Son semillas de hinojo. ¿Qué semillas al carabea? Al carabea, sí, al carabea. Bueno, no estaba mal. No andaba yo fuerte, andaba de parranda. Digo, no andaba yo sin saber. No te enojes. ¿Y el salmón? El salmón, mi salmón. Háganme, por favor, esos dos grandes, chef. Los dos. Vean nada más. Unos para decorar. Ay, a ver. Unos para decorar. Unos más, mi vida. Ahí está, mi chef. Échale, chef. ¿Qué tal trabajando? Eso es lo que me gusta en este programa. Que bueno, todo puede suceder. Todos los grandes colaboradores tienen que trabajar. Y esa es la parte que todos le queremos ver, ¿no? También como los grandes actores, grandes actrices, grandes cantantes, vienen de repente y les vemos esa faceta. También a mis colaboradores los quería yo ver trabajando. No, 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 no. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Mucha tecnología para nosotros. Yo con mi anafre, ¿qué pasó? Pero no hay como un buen anafre, ¿o no? Ah, sí, claro. Sí, sí. El mejor anafre. Mis toallitas. Mis toallitas, mamá, aquí están. Nada más tú pídemela. Ahí está. Gracias por cooperar. ¿Cómo quedó? Bien. Ah, muy bien. ¿Quedó untable? Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Pan? Aquí está el pan, listo. ¿Pan? ¿Esto no es el bizcoe? No, solo panecito, nada más así rebanadito. Una cacharita. Una cucharita. Una cacharita. Una cacharita. Una cacharita. Una cucharita. O sea, soy la pinche de dos chefs. Estamos emocionados por eso. Sí, claro. Sí, claro. Estamos nerviosos de estar todos aquí juntos. Sí, todos juntos. Oigan, y yo no he dado las gracias, yo no he dado las gracias, pero tenía que haber hecho desde el principio, la verdad, pero creo que entre más pase el programa, más nos están viendo la gente. Quisiera darles gracias sobre todo a Cadena 3 por el espacio, por habernos permitido estar, al ingeniero Ignacio Anaya, que es el presidente de nuestro canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, la neta, la neta, como que sí se les da lo de ser chefs a los dos, y miren nada más que hermosos, un tablet de salmón acaban de hacer, y la verdad les quedó lindísimo, la verdad, quiero darle las gracias a este, a mi querido chef, gracias como siempre por estar, por impartirnos esas grandes enseñanzas que tú a diario. Y tal nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.